ganó sobre todo en casa los últimos cinco partidos que no es nada fácil y bueno sobre todo en disposición de de quedar 12 a la tabla que cuando coge el equipo josé alberto en descenso salen ya los protagonistas al terreno de junto a este libre directo va a ser Íñigo Vicente golazo 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 el franco tirador entrada para cosas como esta cuidado ahora con la recuperación del Racing en campo terminado por場an no hay oportunidad para el cuadro cántabro ahí remata! GOOL!!! GOOL!!! de Arrizalda Zoro el rebote la diosa de la fortuna que le sonríe run from Mantilla to be a penalty I believe it's given is given by the referee penalty Lejiz, Gerard Fernández, Pequeeeel, gol, for Racing Santander. Niño Vicente, Lago Junior, again it's a great pass, Lago Junior, gol, gol, gol. Two dynamic actions, it's Cedric, Gerard, 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 Gerard. Very good, save from Lucas Zidane. It was amazing, Slago, anticipation from Tejero, the shot, Esquieta, very good save from Esquieta. Great start of the season, aside from Cantabria, great first half, both sides very intense, but that intensity, better use the home side, big win. Six. Six.